Muy buenas a todos y bienvenidos al culto Soy Raptors y hoy os traigo un nuevo vídeo de Sendris in Grand Cross Donde vamos a estar probando en mi cuenta esta vez La reliquia de Celdris Nebula Lo tenía que haber traído hace tiempo Pero al final probé el Celdris Nebula de cuarto Y no tenía mucho sentido Entonces subí un pelín más al Q-Sack Para tener un CC medio decente Y poder probarla en condiciones Y que no sean todas perdidas Y ya está, o que me gane en el CC Y sea como, bueno, pues no puedo probar el Celdris Porque probablemente pueda en turno 1 Así que nada Si os gusta el contenido dejad un botoncito en el like Suscribiros para no perderos nada en el canal Recordad darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo Y sin más dilación, dentro vídeo Que pase monio, estoy por aquí con Pables Que acabamos de terminar de grabar el vídeo de la reliquia del asalto En el que me ha asaltado él directamente Porque no me he acordado de usar a Derieri Así que Nada, aquí estamos con Con el equipito Yo lo llevo distinto a como lo llevaba antes Generalmente llevo Chandler Y de cuarto pues llevaba el Nebula Pero bueno 3 de 6, 1 de 6, 2 de 6, 1 de 6 Pues este es el CC que tengo ahora mismo La reliquia del Nebula La reliquia del Nebula Lo dice que por cada desventaja del enemigo aumenta un 3% Las estadísticas ofensivas de los aliados demonios Y un 4% el daño que inflige el héroe Por cierto, Pablo, yo creo Sí, ¿verdad? Qué feo Vale, voy a decir, digo, con esto el asalto Vaya basura Bueno, es un Un Celtic Fest Es un Celtic Fest Básicamente Oh, o sea que está mal traducido Vale, vale, vale Vale, pues bueno saberlo Bueno saberlo Yo no lo sabía, gente Y bueno, pues estamos yendo con cartas de demonio Con lo cual el CC no está tampoco tan mal Con comida de CC pues imagino que habrá más Luego lo veremos con comida de CC Estoy campeón 1 yo también Así que Let's go Vamos a ver qué tal Y ahora como si fuera la Gilwise Área, área Y single Sí, ¿no? O área, sí No, sí, área, área, single Porque esta nos ha pegado más con Vale Dame otro área Uff No es Sí Sí Área, área Y le voy a meter el Bueno, no Pues Sí Aunque me estalle el Ah Ah, del Meli Joder Claro Claro Te he entendido Estarosa Digo, bueno, pues estarosa Venga Pues sí, lo matábamos Claro, te he entendido Estarosa Bueno, pues Eso es lo peor Cuando pruebo cosas siempre, tío Me rayo de la cara Sí, eso sí De hecho De hecho Esto por aquí Esto por aquí Es que creo que mato a los dos A ver, había imaginado era la otra Pero aquí solo le quito una reducción Ok Confiemos Pues Vale Se les mata Estarosa Qué poco pica el cabrón Bueno, sí A ver Sí El último El último golpe le sobraba Sí Pero Joder Era un oro, tío Entre un magic Pues sí De hecho sí Claro, es cierto Que ahora el Cedric lleva Solo así Me lo acabo de poner Y Estoy pendejo Pero sí Voy a hacer No Sí En vez de Claro, no Yo diría Después no trolearla más Ya la trolear el primer turno Ya es suficiente Así podría meter esos críticos al asalto Bueno, y el Qsaxx se ha quedado mirando la partida En plan de Bueno, sí Ha estado chula Ha estado bien Ya, claro Pues sí Me he quedado todo rayado En plan de estarosa Y bueno, estarosa Es que a mi me le he pensado He dicho En cuentas Yo creo que sí Arcas Y no sé si es con esquivar O qué Vale, aquí sigue Aquí sigue Aria Aria Y Eje Zingale Aquí en verdad Si fuera a cuenta Pable Su Puñetera Madre Lo que ha pegado No, no Claro Sí Claro que da igual Porque si me la va a quitar Bueno, y si Y si Y que si no me la quita Me da igual O sea Tengo Creo que mato igual De todas maneras Con las oscuridades De la estarosa Sí, de hecho Pega el El Chander Iba a decir El Estarosa Malo El Mael Que no me salía el nombre Aria Aria Madre de Dios Una bronce 922.000 Así da gusto Jugar Demonios Pues Lo siento por Chalde Porque me gusta mucho Pero creo que voy a jugar A este equipo Me gusta Me gusta A ver Me falta la skin esa Del maldito lobo De Celdris Y lo noto Y me falta un par De cosillas Sí De hecho Es lo que voy a hacer Y si no se muere Mejor Y así le puedo tirar Bueno Me va a quitar La útil Hija Madre Es que pega Celdris pega mucho Ahí está Vamos Ya tenemos Miriatur Bueno Miriatur La voy a hacer yo Así que da igual Pero Está guapo Está guapo No Espérate Que todavía con la tontería Subimos aspirante Sí No El tuyo El asalto Era Era testeo Completamente Sí Lo que no sé Es Claro Con O sea Entiendo que pierdo CC con estas cartas Pero realmente Gano mucho En reducción No En reducción En reducción Me refiero En reducción Contra Sí No No era bot Pero se ha cagado encima Venga Este va a ser más rapidito Que el del asalto Llevamos 7 minutos Y ya llevamos 3 No Pero bueno El del asalto Hemos probado también Un montón de cosas Troleado un montón De veces También No Hay que probar más cosas Pero Es que Es que cuando tengas La reliquia Del Celdris Quiero probar varias cosas Esto llevará a esquivar Triple A No 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 va a pasar Sí Triple A Venga Vamos a darle Madre mía Cómo le ha puesto El Celdris A la Elisabeth Perdón Espérate que se mueren Espérate que se mueren Las 2 Uff Pero What the hell Bueno y otro área Vamos Es que aunque se tire El escudo Voy a tirar Sí Creo que sí Ah pues no Bueno pues Vale Y Areano Madre Si se mueren Si se nota La reliquia Un montón La gente decía Yo no la veo tan Que no la veo tan Madre mía Sí Eso sí Este es Equipo ofensivo Al final Voy a jugar Un poco Con esta rosa También Pobrecito Le tengo Olvidadísimo Madre Hasta luego Ya no 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 Pega 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 rico Sí Pega riquito Ojito Entramos en clasificatoria Aspirante Suprimos aspirante En este bit Hombre A ver Y luego Bots Si es que ha tocado Muchos bots Ya te iba a decir Digo Se te va a decir Vamos a ver Digo De hecho Te hemos ganado Más a ti A los cuales Hemos ganado Más a los cuales Es que Nah Otro bot ¿Me cargo a día? ¿Podré cargarme a día En turno 1? No creo que no ¿Cuánto está esto? ¿Para cuánto está esto? ¿Cuánto está esto? Sí Entiendo Lo bueno es que Claro con el Es que con el Pero si la pone De vuelta y media Madre mía No pues nada Ya está Día muerta Bueno Muerto Bueno Pues mi huerto Es Día muerta Bueno Para mi huerta Es que yo me acuerdo De Te pasé el vídeo De No De lo de Vamos a la huerta Y usaré de abono A mi madre Muerte Coñata A los titanes Aria No Aria No Al Al O A este señor A la A Ok Déjame Me deja Apuntar Vale Y ahora Escanor Pues Se muere igual Porque a la vuelta Si me mata todo A la vuelta Muere Si Pero Tengo un Yusak Pues se lo acaba De taquear Con el pecho En esta Osa Toma Vale Vamos Ahí Zeldri Vale Tengo que pillar Tickets Para La última A ver La verdad Que está guay Lo de subir Aspirante Y tal Es martes Pero Me hubiera gustado Probar Maldito O sea La idea De probarlo En campeón 1 Era para que No fuera Villavot Y ha dicho El juego Si Toma Todos los Pots Para ti Madre mía De verdad A Pable Le han tocado Todo Oye Escucha No tengo Ah Claro Que he comprado Las pelotitas Cierto He comprado Las pelotitas Bueno Como siempre Siempre compro Las pelotitas Joder De verdad Soy un genio Tres veces Al mismo sitio Si Por eso te digo Que A ver Me da igual Perder una Pero que quiero Personas Quiero ver un poco Como funciona En la vida real No contra Una IA Aunque La IA Tiene más suerte Que las personas Si Pero O sea Hablo del Channel De 6 turnos Counter Es como No tío No me lo creo O sea De verdad Es que Quería reportarlo De verdad Por hack Digo Es que no me lo creo Lo siento Pero lo me dejo Lo me dejo Porque claro Evidentemente Esto puede no ser Bot O si No se No hombre No No tío Para dos personas Que me tocan Y se rinden Pues nada Gente Aspirante Que no coño Por mis huevos Tío Si tío Y si no Pues nada Habréis visto Por lo menos Como funciona El nebula Contra villago A ver Si Eso si Eso si A ver Eso si Eso si Pero Madre mía De verdad Creo La Joder Dime Es una persona Vale Si Me va a partir En dos Pero Por lo menos Yo que se Ver algo real O sea Me da igual Perder La idea Es ver Si no muere Alguien En turno Uno Tengo Triple área Que Vale Vale Pues Si 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 Y Single Al meli No Triple área Venga Vale Vamos Vamos A hacer Triple área Es que digo A lo mejor Si no El meli No muere Pero bueno Si Que coño Al sol La siguiente Después Cierto No Pero bueno Si Si A por meli Lo que pasa Me he bloqueado Yo con Celtic Pero bueno Con área Buah Si Si no Si no Matan Al Al Starosa Estamos guay No se muere No se muere No se muere No se muere Oh No Hombre Oh no Que Vamos Vamos Bien Gente Vamos Nice Ostras Eh Mola Mola Es ofensivo Pero hace que aguanten Es que Claro Claro Y pones Como puedes poner las áreas tan rápido No es como con Chandler Que estás como un poco más lento Y tal Buah Mola Mola Teo Bueno Los debufos de Solasid Y que usas de cuarto Para no permitirle pegar críticos Está En verdad Está bastante Bastante estable el equipo Me gusta Es una locura Pues nada Demonios Hasta aquí Estos PVPs Se ha visto por lo menos Como funciona el equipo Y el equipo Que era lo que yo quería Así que bueno Por lo menos Una persona Lo siento No ha habido más No he podido hacer nada Esto es lo que pasa Siempre que grabo yo Pero bueno Hemos subido a Pirate Vamos Así que nada Si os gustó este tipo de contenido Deja un puntocito en el like Suscribiros Para no perderos nada en el canal Recordad Dadle a la campanita Para que os avise De cuando subo vídeo Y como siempre Sois bienvenidos al culto Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!